Leonardo el inventor. Leonardo da Vinci nació en Italia el 15 de abril de 1452, época del renacimiento. Es conocido por ser uno de los más importantes artistas e inventores del mundo. Leonardo hizo grandes aportes en ámbitos como la ingeniería, la pintura, la anatomía, el diseño en armas, instrumentos, astronomía y matemáticas. En la pintura y el dibujo, Leonardo logra perfeccionar la perspectiva gracias a la perspectiva del color, donde los colores se difuminan, para que los objetos pierdan nitidez en la distancia, lo que se conoce como esfumato. Este se ve en obras como la geoconda, la virgen de las rocas o en la famosa pintura, la última cena. En la anatomía, Leonardo modeló la forma humana con proporciones perfectas, conocido como el vitruvio. Además, hizo estudios sobre los músculos, huesos, tendones, órganos internos, los embriones, así como la anatomía de numerosos animales. Leonardo rediseñó los instrumentos de viento para que estuvieran al alcance de la mano. También, buscó mecanizar los tambores por medio de una manivela y creó la viola organista, lo que se conoce ahora como el sintetizador. Leonardo inventó e hizo el esbozo de muchos de los objetos y máquinas que se usan actualmente, como el traje de buceo, paracaidís, helicópteros, y en el arte de la guerra, Leonardo inventó los tanques, fortalezas, cañones, entre otras maravillas que han dado las bases para las cosas que se crean con una intención específica.